Bueno, ¿dónde me lleváis? ¿Veis? ¿Chingo? 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 ¿Chingo no está? Estoy aquí parado. Eh, pues le pego. ¿Me escucha ahora? Sí, ahora sí. Muy lejos. Del ojo, pero sí. Parca alguna zona. Ya marco yo tío. ¿Dónde? Ehhhhhhh Vamos tarde ya ¿Presa? 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 Han caído Ahí cae unos delante tuya Ya Me despío Me despío pa' ver Hostia, no sé qué haré Vuelan en el fin Deja puta, me ha visto Hay uno que me ha visto Ahí va, toma la munición Que si, que si no no vas a disparar a nadie He pillado, pillado, Kile, he pillado ¿La del 12? Si Ya me escucho, muy flojo En el grupo, tío No sé si en mi... Ah, algo has tocado Sigo bien Cuidado que arriba de vuestro Cajado había uno, eh Acabamos de empezar uno, digo Acabamos, quedamos a 60-70 Venga, me echo una así, a ver si mato uno Y luego otro punto O termineis y me avisáis, yo me salgo, eh Vale Echao que sea Oculata Por aquí tiene que haber uno, eh Estaba en el tejado, si... ya lo he visto He tomado Ja Ja Se ha quedado, dole ¡Miradlo! ¿Está muerto? Está muerto ¡Muerto! 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 Pillo el dado sensor Pidate el problema Esta KN que lleva a las del 7 Vale Me gusta llevar armas del mismo Alegre ¡Mamunición! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Me disparan! ¡Joder tío! ¿De dónde? Detrás, mira ¿De dónde estábamos? Detrás de la mochila ¡Ah, ya me ha matado tío! ¡Hijo puto que me ha matado, ¿no? Sí Me ha tocadoisimo, ¿eh? ¡Y follatelo! ¡Pégale un spray! ¡Hazle cosas, tío! ¡Ojo! ¡Ojo que ha quedado derribado, eh! Se quedan dos más Se quedan dos más Si había un squad de cuatro Voy a ver si encuentro ¡Lleva mochila sin cuba! ¡Lleva mochila sin cuba! Seguile y nos encontramos ahí algo... ¡Ufff! 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 Esto está revisado Aquí hay tres mini almacenes... Vale, está abierto Vale, está abierto ¿Algo...? ¿Algo algo? ¿Eh? ¿Algo agujando para grabar? Sí, hay gente disparándose ahí De donde venimos Esto se ha mirado, Kiles ¡Ah! ¡Sueve! Madre mía Ya me refiero Disparan de la derecha, ¿no? Bueno, tiros de la derecha, así como han parecido a ver. Me he cogido el chaleco tuyo, pero... ¡Pues vuela, vuela! Creo que te pegan en el culo con el Franco. Un puto seto, tío. Con el Cosa, ¿no? Me cuesta. Quiero ver la cámara de muerte un momentito. Sí, yo también. Quiero ver qué ha pasado ahí, tío. Ha subido de abajo, el hijo de puta. Ha subido de abajo para arriba. Es que ahí me ha roto, macho. Hijo de puta. Como no se puede atravesar el celo... Pensaba que también tenía miedo de barrera, pero... Cuando he llegado a tu lado, al lado del árbol, me lleva todo el francazo. Voy a poner un vaso de agua mientras viene aquí. Vale. ¿Te ha amarrado? ¿Te ha amarrado? Oh, tío. Le dejo una invitación por ahí, Kiko. ¿Ahora? ¿Termina si no? No, no. Yo voy a ir a... Si se lo tiro, voy a ir para allá. Si lo mato, lo mato. Si me mata, me mata. Lo que sea. Lo que sea. Me llevamos algún punto. Te ares. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No es una cosa que... hacer personajes de más a mí la verdad que me da un poco igual pero si te lo coges a perito también vamos a coerlo ¿que es eso tío? ¿que tienes? deja lo bueno ahí tío quítate eso ¿dónde me lleváis? no me loco de esa cara no me loco de esa cara no me loco de esa cara como le deja la boca a este sin culo no me loco de esa cara la he marcado no mira la no me loco aquí y que le he delicado zona de 1 que no chica Y ahora estáis listo Lancer 1,2, cambio en control un poco te está yendo si sin querer pero si está aquí encima de mi parte coño me he caído encima de un árbol nos pillamos rápido que el tipo de camas limpia si voy a traer no va a cambiar la escopeta si voy a traer no la quiero vamos al faro falta el killer adiós killer voy a traer voy a traer voy a traer voy a ver como se sube aquí ya estoy voy a traer ¿Cómo ves la cosa por aquí? No, 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 no. 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 No, 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 no. A ver, ya llevo un flanco ya. Aquí he soltado una MX-9. La que... Nos metemos en la obra. La que se ve. La que se ve. No, 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 no. dale corto un poco malo esto muévanse a zona segura indicada si, se te escucha lejos tengo metido en la boca el micro no se ¿tenéis alguna mirilla de sobra? no llevo ni una aquí tenemos una empuñadura llevo un cañón largo si te sirve no llevo ni maletas si te sobra si te sobra no coño joder mira aquí hay una puerta en la caja esta pues toma coge el cañón largo ahí coge el donde estaba la que la dejaba vale eso es por ahí se ha vuelto a cerrar aquí ¿no? aquí hay una mira por dos si la quiere alguien me ayuda muy bien me ayuda muy bien mira de tirador hay aquí si alguien la quiere me ayuda muy bien vale el círculo está próximo a aterrarse agúrense a salvo por aquí ya te dejo por ahí se escucha entero no 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 chaleco chaleco llevamos todos ¿no? pilla chaleco de nivel 1 si si estamos todos igual entrega de suministros en camino en 2 como vais aquí en 2 tengo 18 yo tengo 10 y 2 botiquines eh tiro tiro 10 y 2 botiquines si ahí en tu zona hijo yo he escuchado a la derecha por aquí miradlo hasta de aquello yo no me estoy muy buena vida y le pilla de aquí donde estoy yo un kill de traumatismo que te lo metes hay que moverte ahí arriba ah coño estás arriba sigue subiendo a la azotea subo hay que moverse 27 segundos y nos come el círculo ¿eh? como no nos movamos si 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 iro iro moviendo no me lo moviendo no me lo moviendo yo también sí porque estoy llevando ya pero tengo que decirlo en estas sentencias ah ahí hay que tirar yo por aquí y te digo lo que pasa no te tires por ahí ¿vale? vale vale ahí sí ahí te has tirado bien jajaja eso es monillo ah 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 Eeeh, no voy a quedar soca ella, me cago en la puta, estoy muerto a la mierda Espera que voy a por aquí Que vano todo el tiempo Vano a matar Si, si estás arriba ha caído Un poquillo en medio Pero en la plana arriba me cojo Esta tiranada El de que estás Aquí estoy, baja, baja, baja Bajo, vete, vete Mierda Mierda, tío, lo muerto de una puta caída increíble Joder Vas bien para curarte, ¿no, Kille? Si, digo, yo voy a destafar Entrega de suministros en camino Se espera que se cierre el más el turbio avance al de la zona segura indicada Y ya llego. Ten cuidado que hay muy poco de... Los... Los F3 quedan... De las mochas. Yo voy a mirar estas casitas de aquí, eh. Quieto. Voy a detener las vigilares de la colina. Aquí en plan campero. El sistema Trophy sirve para algo. Para cuando te tiran granada, la destruye. Me informa a ver si hay algo por ahí. No, estoy en un garaje, me tío. Aviso interno. Entrega de suministros. Aviso interno. Entrega de suministros. Aviso interno. Aviso interno. Aviso interno. Aviso interno. Aviso interno. Si. Porque... Aunque el círculo bueno es el... Es el siguiente. Mirad el luz. Acá hay ahí delante. El luz. Si. A ver si... A ver si... A ver si viene alguien a por él. Ya hay siete. Es un tren. Acá hay un tren. Es el tren de mar. Cuerva. 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 Se cierra allí. Lo van a quitar ¿Ha suenado algo? O ha sido el cajón al abrirse Ha sido algo abriéndose Coge otro motismo y lo que hay si queréis No, yo ya paso bien que he cambiado Venga, moverse, moverse Ponte esto, ahí Muy bien, cuerpo a tierra Aquí ya andas inclinado Tengo un coche, eh, chico Lo voy a usar ahora, eh Si me cubre alguien la espalda Arriba Mierda Me disparan, me disparan Mierda Bueno Anda, coño, que corre, te voy a venir a otro Cuidado, que aquí a tierra se ve Ah, vale, bueno Mira que las ha dado, tío Me voy a ir por ánimo de arriba Puta Vale, me habéis quedado los quintos puntitos, hombre Que mirad la positiva, coño Que me he caído por un barranco Eso, esos barcones Bueno, aquí te ha matado el de detrás ¿Sin Q? Si El del chaleco 3, vaya No Esta vamos a Dos bandas Por arriba y por abajo Tengo agujetas de nivel 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 8 Nivel 7 Hostia puta No te toque Pero eso es bueno Sinku Digo, Berco Ten en cuenta de que ya se te ha quitado el dolor de dedo Si, ya no me acuerdo Hasta que me lo has recordado tú Ya no, te duele Te duele el dolor de dedo Te duele el resto de músculos Bueno, la hemos tenido cerca, eh No ha faltado vigilar la derecha, ahí La subíamos Seguramente nos habrán visto coger el lúdico A mí no lo han visto, eh Yo tenía uno por la izquierda y otro por abajo, que es el que se ha matado Ya sí, ya cuando empieza a disparar ahí a lo loco a todo el mundo, ya A mí me ha matado el de arriba Va a matar el de arriba por la espalda, sí Que le he estado disparando, pero me ha ganado los tiros Pues, este es el que me ha matado a mí ¿Esta es Kille? Ha matado el 5, no Aquí No veo a vosotros A ver, espera Toma Ya como te he puesto los morros Joder, se me ha quedado un buqueado Entonces puedo hacer esto Ah, no, porque ya está el despliegue A ver, sí Me quería dar caramelo Ah, no lo he probado Si, suelta caramelo ¿A dónde? ¿Dónde queráis? Como no siempre está ahí Pues, yo iría a un sitio con más, ¿no? Sí, yo me he tirado, pero creo que me voy a desplazar a zona de obras, un momentillo, a ver qué hay Si veo que se gira gente Si veo que se gira gente, me vuelvo Entonces... Ya se ha caído uno Veo... Veo dos, veo tres Pues... Me voy para abajo Tira para abajo, equipo Se han caído justamente ahí donde la tienda de campaña Joder, es que no me salta la valla Será posible Tengo que acontar la valla Estoy aquí contigo, eh, Verco Vale, vale Eh, pues he escuchado un paracaídas cerca, aquí a la derecha, eh Vale, estás aquí Aquí conviene con el helicóptero Eh, 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 eh Hay disparos abajo Abajo el killer Se recomienda la valla Se recomienda la valla La valla se la va indicada Para que no me busques Para que me busques Me ha encontrado Te cuento que está en mi cuerpo, el 5 le tienes ahí parado Guaito Hay una baliza aquí Es una baliza Una baliza sensora para cuando viene a la valla la gente, o sea que a lo mejor, a ver, para ver las incu que haya alguien por ahí Cuidado, muchos tiros eh, si, y ese, voy para adentro, está afuera eh, hay una gachilla Hay otro, hay otro, hay otro, ya decía yo que me había matado muy rápido A tu derecha, a ver, a ver Ah, habían dos, había otro en mi espalda Hostia, tío, pues esa granada, tío, jode mucho más que la, que la luminosa, lo ves ahí como un fantasma Sí, porque es que no pueden ni disparar, por lo menos pueden disparar, aunque sea menos A ver, a ver, eh, eh, la las tienes a la izquierda, están pasando No. Míralo. Venga, ya que mierda de arma, ¿cómo se le va, tío? Sí, me ha metido otro por la espalda, eran dos. Antes de la granada, ¿no? Sí, antes de la granada me ha quitado media vida ya, directamente. Pero todavía está acabado de poner un chalequillo. De nivel 2. ¿Era del 2? Sí, lo he cambiado. Había uno delante de nivel 2 y lo he cambiado. No sería el mío, ¿no? Porque el mío estaba destrozado. No, no. Estaba en el suelo. No, estaba en el suelo. No. Estaba en el suelo. Este es el mío, ¿no? Estaba en la ﷻ. ¿Qué? vamos a ver vamos a ver el geléctrico vamos 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 para allá pinta ahora ahora de la esquina eso ya de que bonito ahí está venga vamos para allá veo uno que va para allá se ha quedado por el camino si uno se ha quedado abajo se ha quedado abajo ufff hay mucha gente en la izquierda nuestra ha entrado uno aquí conmigo me va me va a pegar me quiere pegar estas estas aquí le voy para donde tu vale vale me han tirado me ha quedado me ha quedado me ha quedado me ha quedado si me disparo pensando que estabas dentro del bañe y te has cruzado tu pues mira espalda espalda mierda joder se ha quedado no yo estoy muerto está o zumbi el zumbi si me muerto y me parecía que no los zombies siguen a alguien inhumano que va allá abajo si, que va abajo hijo de puta, no me joda que suerte que suerte pues bien, bueno, muy dura o no señores, esta bien esta bien por la puta espalda tío, que mala suerte por asomarme por donde llevan los zombies tío a ver si, me ha visto por la ventana de la derecha bueno, el killer me ha matado a mi por lo menos no ha sido un pinetazo jejeje, que yo solamente te pego un par de tiritos con la welser esa rara ehhh si ha sido ha sido de apertencia mhm bueno, por lo menos no ha sido un puñetazo nada, los puñetazos se los di a ver co si no, a mi me... me destrozo la cara no, no, pero en este juego también te di el otro día uno, me asustaste si, si jejeje, si sin avisar jejeje que da la ve co... ¡Suscríbete! 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 Me acaba de poner un consejo. El fuego amigo está activado. Ten cuidado y no disparas a tus compañeros. Ya era ahora, ¿no? Ya era ahora que te lo pusiera... ¿Cómo recordatorio? Me han puesto un consejo. No. No ha sido apuesta. Le quería disparar al otro. lo que pasa que el otro se ha ido y se ha puesto en el lugar del otro no, mira ya vamos a revert a un tío que hace tiempo que no lo veo los comandos que aquí hay veces que se queda bloqueado si a mi por ejemplo yo no lo podía cambiar que más da, si vayas donde vayas siempre va a haber gente oh oh Uno por la izquierda, otro por mi derecha. Se ha metido una aquí en la casa de donde lo he metido yo. Nada hay armas. Sigo sin armas? Sigo sin armas. Mirilla, aquí hay una. Se ha detectado un posible cierre del cierre del circuito. Se recomienda, se recomienda, se recomienda. Sí. Bueno, nadie salió de aquí. Muy bien. Vale, me la quedo. Vale. 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 ¿Quién es para curarte? Tengo dos venas Por la izquierda Tengo por la izquierda Por la puerta principal He visto uno Tu espalda ¡Mierda! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Los han tirado de todo! ¡Joder! ¡Joder! Me han matado uno Me han quemado con una bruta ¡Joder! ¡Tío! Para estar pendiente de esa zona Dos con la espalda Y otro delante Yo no sé por qué me he puesto de espectador aquí Me he hecho un desafío ¡Joder! 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 Hay alguien que tiene que tirar para atrás ¡Joder! 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 ¡Ah! Me voy a marcar algo, chicos. Me voy a ver en medio del mar, tío. Ahí seguro que no hay nadie, tío. Aquí está muy lejos. Ahí no hay nadie. Vamos a la izquierda. Nos tiramos nada más que se... Veo gente delante, va para allá directo. Tío, yo me he quedado un poco corto, eh. ¿Sí o qué? Sí. Yo he llegado a la primera. Lo han hecho por la puerta y todo. Vale, vale. El anga. Salto con quipo. Coge armas que en la caseta de la izquierda hay gente. No, yo tengo armas, fíjate tú. Silenciador, cojones. Tienes, que hacer buenas. Esa es la que encuentro. Vale. Calma. Tienes la mierda de casa. Vale. Vale. Salta. La mierda de casa... Se recomienda, se recomienda, se recomienda, en la zona segura indica Que alguien sepa una de las grandes, cabrones. Que aquí hay muchas cosas Voy, pues yo, hay que... Tenemos gente aquí a la derecha, eh Vamos a ponerse un poquito Esta es en la primera nave Entro yo a 5 y no me disparé Vale ¿Qué hacemos? Recogimos al alberco ¿no? Porque hay que tirar para la izquierda oigo un quad por mi lado no sois vosotros, no me imagino no, no yo he visto por aquí arriba creo que uno tengo uno uno ha muerto mierda me han visto pues ya esta han venido con la moto me ha cargado lo que es la casa de la derecha no habéis visto ningún camión por ahí no 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 pero a quien le están llegando a Kiko o a Cinco no lo se creo que a Kiko si, si, esta como un colado ¿donde Kiko? aquí, aquí, aquí mismo mirad aquí escondí en algún lado de la piedra 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 que chaleco y todo deBU la garcana de gato de la gato Explosivo. ¡Coño! Cuidado. Viene el círculo, eh, chavales. ¿Pero este ha caído o no ha caído? Yo me he cargado uno. Pues de dos. El de la casa esa de... ...de el norte. Míralo. Por ahí veis rato la ventana vosotros. No, yo no. Vamos para el derecha o por el agua. ¡Corten, vámonos! ¿Me he disparado? ¡Ahí va! ¿Por qué me he disparado ahí, coño? No te he visto. No te he visto aquí, no te he visto. Te he visto mucho al frente. ¿Eh? ¿Que se ha dicho otro? ¡Tengo un tocado, eh! ¡No, corre, corre, que viene el círculo! ¡Sí! ¿Pero no me hace? ¡Qué mismo puede venir al barba, otro lado. Ha dado la vuelta, el helicóptero. ¡Sí! Parando en el frente. El puente rojo, eh. Tiene dos, dos paréntesis. El del puente. No pasa el C, no es el C. ¡Para, juega por los dos lados! ¡Sí! ¡Para, пожалуйста, para cerrarse! ¡Pónganse a salvo! La chaqueta ahoga Entrega de suministros en camino Te ha sido un tirito de mierda Me han dejado al 8 Arriba Kiko Uno en la colina, ¿lo has visto sin cul? Venga chaval, el saltito y el disparo con el franco también aquí Izquierda, Senku, izquierda A tu derecha, Senku Ojo, ojo Aquí al lado de uno que habéis tirado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Por la espalda Por la espalda Se está separando desde el puente No, no, le ha matado el franco de esta zona aquí Estaba ocupando arriba Ha caído por 130 y no de 140 Pero el franco está arriba No sé, es que hay una zona incontinuada Venga, ha muerto, ha muerto Uno de los círculos, muévanse a la zona segura Sí, cierto ¡Arriba, arriba, killer! Buah, hay nada Hay que, voy con 50 debilis Ya, ya, ya No tenía nada que ponerme Me ha matado un petardillo Atención, se espera que se cierre más el círculo Muévanse a la zona segura Esa venda te va a dar la partida Hostia, le he dado para atrás sin querer, tío ¿Te invito? No, no, que le he dado para atrás Sí, aquí en el grupo No, tío Claro, no te deja Si te invito al juego no te deja entrar Claro, claro No, no Me sale Killer, espectador O Expo, espectador Esa venda que lleva, esto Lo va a aguantar hasta el final, tío Aviso interno Entrega de suministros en camino ¿Por qué siempre nos pegan los de delante Los de derecha y los de izquierda? ¿Por qué? Que os paráis Os paráis mucho Jeje Coño, pues yo iba corriendo No os puede Lo del franco no va a caer ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Pónganse a salvo No os hay No os hay De todas las formas, la MAD-2 para disparar de lejos es un poco mierdosa, ¿no? Un subfusil, ¿no? Sí. No, es un fusil de asalto. Como el ICR. ¿Sí? No sé, yo es que no jugué con él. No, era la que había cogido. Y un lugar de elegir. Y faltan unas ovejitas, unas cabritas, unas vacas. Y acampada total. Y los zombies del Seven Days. Bueno, la puta de la cara. En la vez me salió no me va a contar la mentira. Se espera que se cierre más el círculo Múvanse a la zona segura e indicada Se espera que se cierre más el círculo Múvanse a la zona segura e indicada El círculo está próximo a cerrarse Múvanse a salvo Te vienen visitantes con Ques Tienes uno dentro de la casa esta Mira tío, si tengo que salir Señora, ¿para qué apunte para allá? ¿Por qué me viene mirando para mí, tío? Increíble ¿Cómo puede saber su sitio a casa sin hacer ruido? Puede ser que tenga un dardo sensor Que la haya colocado fuera y te haya detectado Escucha eso Y el radar El radar de ahora Del Call of Duty Detecta por zonas Tanto en piso inferior Como en piso en altura El de altura Se señala de color rojo Un poco gris Y el de piso inferior O sea, a ras de suelo Es rojo completamente O al menos yo así lo veo Dos bajas a ti Lo más fácil es que haya sido un dardo sensor Además duran los dardos una vida Duran por lo menos dos minutos Que no es como en el multi que dura 30 segundos O 40 No, la verdad que está bien Después de lo que cuesta el contundado sensor Que te dure 30 segundos Pues yo tengo a tener tres, tío Y no tengo ni puta idea Y poner los tres a la B y no me ha valido a uno Me queda con todo Qué putada, macho Los corte los tres de tiro Pa' uno en cala Y digo, esto lo gano yo Y coi no más me vale el último Digo, no, qué mierda lo puede haber guardado Claro Bueno, pues aprende Sí Yo a mí me pasó a mí Pero yo me di cuenta Yo tiré uno Lo tiré a tomar por culo Digo, bueno, voy a poner uno cerca Y el de lejos vi en el radar Que se había ido Digo, ah, pues Solo puedes poner uno Tch 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 No estoy con el traje de Google Chaval ¿Y qué nivel? Pues La verdad que no ¿Dónde me lleváis? ¿Dónde me lleváis? Búuuees No lo sé A cárcel Y Si es juez, si es justo Si es nada Bueno, ahora ¿Otra vez? Si si, venga yo voy a la parte de arriba y a la parte de abajo si chaval mierda me he caido para abajo tio estoy muerto en un punto de arma que mala suerte tio, hemos caido 4 ahi y yo no he encontrado arma me va mal tio vamonos de aqui si tenes 4 en la parte de arriba ya por eso no lo ha medido aqui espérate que me cure jade tio me he matado a uno no lo ha medido 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 si pero es que hay el bc si como cuando vas cayendo del helicotter pero le has dado la x no lo ha medido 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 yo he encontrado un botiquín, me lo han chufado y poco más no veas, te ha tocado la caja de muñeco, si la caja de vida, la caja de vida está en esta tío al menos puedo cambiar el chaleco no llevas kiskat tampoco vas a poner la gasolinera joder tío a ver esta casa en el váter, ahí encuentras de todo joder aquí hay unas casas bueno, más o menos ya estoy a la mitad de la llegada del círculo uy, aquí esto está roto las casas abiertas no me habrán dejado una venda, ¿no? no reúnete con el kiko tío necesito venda peino por una venda por aquí en la casa del kipas sabe como alquiler le coge todo sí mejor llevarse cosas que luego puedan hacer falta mira tú que si te quedas sin pilas en la linterna por la noche te asustó cuando se va a la guerra hay que llevar de todo los rocillos limpios por lo que puede ocurrir, ¿no? eso lo decía la madre hombre, yo si me fuera un bata y rolla de verdad yo me llevaba el kilo para que me llegue una manchila si, si, si si no luego ten en cuenta el peso si, una polla me voy a hacer a mi correr en un bata y rolla de verdad yo me quedo en una esquina con una piedra aunque sea, le tiro piedra que pase y colesico lo tienes para darle algo al bergo es me toma, tomate un poco pero un 3 lo que tengo, ahí está hay aquí hay una venda.. una parca asi, para que me bate mira aquí hay una mirilla de tirador aqui dentro, voy pa allá una venda encontrado es todo ya con esto puedo ir al infinito 140 con eso tiene presente la munición, toda la munición que encontráis no la cogeis? si, yo si ah, pues si, es lo que más cojo, 5 munición y luego siempre falta munición alguno si, si coño, esta bien yo soy el portador y lo contento es que se pone la peña cuando me lutea anda que no es un trampa y se tenga más rato luteando para que lo maten le pilla lo azul bueno, bueno, bueno y las balas, cabrón se las pega se las pega al puerto pongo las cajas vacías se están pegando un poquillo por ahí si yo me creía que esto estaba más bajo el Kiko y las alturas me ha pegado todo, he volado y ven yo y con las fleas del keywords que haces el xaleco no, no tenía no tenía no tenía así y el xaleco no se rompe si caes con bala no se rompe y si te caes No, si te ha tope ya tampoco es todo si te pega en ti Osea, te quita vida pero escucha, esto sigue... Esto sigue en su escogorcia Lo que es el pecho y la espalda, lo sigue teniendo que ir Las piernas en el tobillo, lo que falla en el tobillo Pongen la gafa, me van a ser así y goblinda Aquí está claro que la gente... mira, mira, mira La gente va a ir al camino Atención, cierre de círculo inminente, pónganse a salvo Pense a algo, creo que hay uno Invocando aquí al demonio Atención, cierre de círculo inminente, pónganse a salvo No es todo el tigre ¿Qué es posible? Eh, eh, me dispara No, me dispara Me estoy disparando al Kiko, eh El helicóptero Puedo con el helicóptero Oye, pues la boca del tren esa, es la vía del tren, es una buena zona para quedarse a esperar, eh Mmm... Voy después a la derecha No me atrevo a pasar por ahí, ya Lo que he conseguido, para la derecha Tírele para la derecha, por el agua Pierda! Me han seguido, tío Me han seguido tío Y yo voy sin vida ya A mitad y mira como me ha alejado Si, esa es la puta mierda de granada Prefiero que me siguen Por lo menos te mueves Pide un orden de lanzamiento, verco Y yo no les he hecho nada Yo estaba ahí cogiendo vendas que me hacían falta O ahora no te veríamos a luna Atención, espera a que se cierre más el círculo Muevanse a la zona segura Es que por ahí puedes asomarte, ¿no? No tengo ni idea Haría falta una vidita o algo, Kiko 84 sin chaleco Para no un pique a la cosa ¿Ha tirado? Un haste Atención, cierre de círculo inminente Pónganse a salvo Atención, cierre de círculo inminente Ahora no me veo yo Ahora me he echado el círculo ¿Verdad la puta? ¿Te voy a haber echado antes? Mira, la ventana a tu derecha La teniente más No, no me llego No, no me 밀aba ¿Hieres domenios a los derechas? no es recomendable saltar sobre la zona que acabas de bombardear manual de las fuerzas aéreas de eeuu estos son tontos tía entre los 10 primeros de 135 puntos me llevo invita chavales estamos todos degregados se ha boqueado esto claro me callo yo no 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 aquí el verde en el verde hay uno no 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 estoy protegiendo la entrada esta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo armas Va para ti Berco, va para ti ¿Va para mí? Vale, está muerto Atención, se ha detectado un posible cierre del círculo Se recomienda reubicación a zona segura indicada Vamos con Berco rápidamente ¿Dónde estás? ¿En el búnker? Si, estoy protegiendo una de las entradas Si, si, estoy protegiendo una de las entradas aquí Dentro del búnker He matado a uno Vale, por aquí es el que ha entrado Está... Pero el búnker es para el otro lado No sé por qué no entráis al búnker Tengo tiros Yo lo que quiero es juntarme Venga, es por aquí A ver, yo creo que venía alguien detrás de aquí Si es el que está aquí Estoy de aquí a la derecha de tu izquierda ¡Mierda! Hay uno aquí dentro, escondido, hijo de puta, ¿no? Está a mi derecha, escondido. Pues a ver. ¿Erescondido dónde? ¿En una casa? ¿En la maleza? ¿Dentro del búnker? ¿Dentro? Si yo estaba dentro del búnker. Si os he dicho, quedamos en el sitio verde. ¿Una vez venido ni uno? No, porque he girado a la derecha porque te he visto caer con gente. Para allá, para allá. Hay dos tíos registrando mi mochila. Espera, que tengo una fragmentación de esas. El círculo está próximo a ladarse. Pues estaba ahí, coño. Cubrí. Tira a la cara, ¿no? Yo he tirado la explosiva. Sí, sí, sí. Vale, se ha caído. Aquí no venimos más, eh. Aquí no venimos más, aquí. ¿Qué ha quedado aquí de espectador? No, he matado uno y era de este grupo. Pues eran tres. Bueno, eso ha podido ir a la cegadora. Pues yo he tirado la desplomentación. Sí. Y ahora vamos a hacerla esta vez todos juntitos. Como es capaz. Yo es que en el pasillo no he podido disparar porque si disparaba te quedaba a ti. Claro, no, y luego cuando ya van cegados ya no sé dónde estaba mirando. Aquí por delante o para atrás. Tiene el de ver. Al final no voy a ver el búnker nunca, eh. Mira qué guapo es que me he puesto. ¿Lo ves? ¿La cara? Es un tigre. Es un tigre. Con una pavola de hecho. Al hacerte 100 millas volando. Perdón. ¿La tarjeta? La tarjeta. La tarjeta. Guapo. El indaje nivel 3 es el único nivel que te protege la cabeza. Es un tigre. Que bonito. Hmmmm. Bueno, se me han quedado los... Se me han quedado los... los gestos pero la ha guardado tiene que asignarlo pero la asignación es distinta para el multi que para el blockout diría que no pues deberían de estar aquí no pues ella marca ahora a por el helicóptero y de ahí a la obra para la obra quedamos en el dejo de la obra hace 2 horas inestable? si si parece que hay 2 y tiene tiene elipuerto también hay uno aquí hay uno aquí detrás vuestra jode tío madre mía si pero no tengo que pegarle si? una pipa no sé si ha entrado por adentro si aquí ok que fuerte aquí no ha caído nadie no ha caído el tono vale ¿la han matado? aquí no ahora sí no ha caído el tono no ha caído el tono se ha detectado un posible cierre del círculo se recomienda reubicación a zona segura indicada estamos todos en la misma planta? eh otro se ha detectado un posible cierre del círculo se ha bajado eh se recomienda reubicación a zona segura indicada eh ha puesto cuidado se ha puesto una yo he puesto un escudo de estos que estoy sin vida no sé dónde está el escudo ahora no sé lo que estoy sin munición ha bajado por aquí eh míralos míralos están ahí dentro uno muerto está ha caído ¿qué hacemos? ¿subirás para arriba? no no el helicuerto lo tenía en esa planta el helicuerto mira yo está abajo está en la misma planta estuve para arriba una voy voy no te he comentado mira ya hay no voy para arriba no la foto chaleco no hay mira ahí en medio pues ven hay gancho hay un destra de médico vale ya estoy yo que va tío el círculo está próximo a cerrarse, se a salvo voy pero por donde subo yo, yo arriba no soy yo sin saltar ahí no, 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 no te la puedo ah, vale, que yo pego el círculo está próximo a cerrarse pues no hay arma tío, nada más que hay munición y... no, yo llevo un AMX y un... un KZ de estos un KZ de estos pues no la monto la monto? venga, le digo mira, mira una mierda una mierda entrega de suministros en camino está encargando el avanzado que se puede poner a... a ciertas armas creo que se puede poner a... no, 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 no no, 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 no yo necesito de todo no, no, no nos disparan de atrás del puente rojo no, no no mala gente aqui a ver, puedo caer no, sin modo si me voy a la cama, ya no un barco no, no ahora voy a dar al simple venga aquí está el paquete de ayuda eh paramos aquí donde lo he visto? va a caer aquí A mi me faltaría un arma secundaria Y le pilla el salero aquí, a mi me interesa nada mas la ficha de poker Hay un blindaje de nivel 2 Cogerse las armas, hay un rampa Poneros rápido que... Aceptamos aquí en medio Aquí hay silencio mortal, cogerse ¿Lleva estos chalecos? Si De nivel 2, hay uno de nivel 2 Y ahora uno de nivel 1 de video Me cubro Pillo el pepo ¿Queréis un cargador avanzado que me sobra? Dámelo A mi si me viene pa'ca ahora, me lo da Bueno vamos, vamos para un sitio Mierda ¿Habéis disparado? No, sin querer No me sirve el cargador avanzado para esta arma A ver ¿Dónde está el cubo? Está ahí Hay una casita a ver si hay algo de vida ¿Faltan botiquines o algo? Eh... Si Yo llevo un botiquín y 5 vendas Botiquines y 4 vendas Y si encuentras mochila me lo digo Toma, toma cuco Esto parece si... Toma Aquí, aquí Detrás, detrás ¿A quién le dices? A... A Kiko, Kiko Sí, sí, sí Aquí, aquí Aquí, aquí, me tené Aquí, aquí, me tené Atención Se espera que se cierre más el círculo Muévanse a la zona segura No lo puedo poner Yo tampoco Por eso lo he soltado Porque no lo puedo utilizarlo Pues cogelo No, es igual Es que me jode un espacio ¿El qué Guile? Mochila y... Se espera que se cierre más el círculo Muévanse a la zona segura Y chalecos de nivel 1 también hay Si, alguno lo llevo ahí roto Ah, pues sí Lo cambio Hay dos chalecos en la casita A ver, mira en el garaje este No No Ah, sí Sí, sí, está abierta la puerta lateral ¿Balas del 7 lleváis de sobra? Algunas Eh... Las que llevo en el... A ver... Balas del 7 En el 11 El 7 No No llevo 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 11 Puedo dar 1 Si quieres El 5-56 Si, si quieres Tengo 100 Y del 7-62 O de esa... De esa si me la da para mí ¿Cuál? La del... La del... La del 5 Toma ¿Ha caído? Sí Sí Voy a full Llevo la del 5 ¿Queréis mirar de... Mirar de tirador? Alguno No No llevo fracking No, 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 no Ahí está la gasolina No, no, no No, no, no 30 Quedan 30 Pónganse a salvo ¿Qué suena? ¿Un paquete o...? Un paquete Un paquete Aquí botiquines Aquí hay un franco, eh ¿Eso que es una holográfica? Aquí hay un chaleto de nivel 2, chavales Aquí Donde estoy yo Ojalá No, no, no No, no No, no No, no No, no Una mira por dos Tienes aquí Muy bien, muy bien Ahí tengo una amplia por... Tordos Un enlace de pelotón Suena a una helicóptera Un enlace de pelotón está súper bien Eh, pues voy a ver si... Que tengo... Eh Ah, no, coño Que es el Kiko Joder, qué susto, viva Joder, pues no lo has perdido De milagro Vale Se va a cerrar el círculo de ahí, ¿no? Voy a caer, ¿vale? Deja un baño en contra Exacto Claro A ver, ¿sí está bastante funktionando? No Y las máquinas no funcionan aquí si funcionan los caramelos va a hacer tal fácil estaría guay que te mataran mientras hace los caramelos mira, se quedan los caramelos por aquí si mira, el mío se queda sentadito oye, y ahora como hago para moverme? que bien, se ha cerrado aquí pero que zona más chunga ahí en el puente para movernos en el ecuatero no, no, vamos andando vamos a cantar a la posición por eso es una zona muy chunga en las dos playas, en los dos extremos del puente va a haber gente madre una casita sospechosa aviso interno entrega de suministros en camino aquí hay una casita que está dentro del círculo y aquí nos va a meter y hay una con doble teleno buah, blindaje de nivel 3 dejo un chaleco aquí de nivel 2, eh? en el tipo de pero en la misma casa? aquí aquí, donde estoy yo? aquí vaya tirón es que están dando gente en frente a la gasolina en la gasolina de efecto Pilla, pilla No lo sé mucho Aquí hay una No podré saltar aquí Como subo a la casita esta En el tejado De la gasolinera hay uno Si Está apuntando, no sé Lleva a Franco Yo le he disparado Está detrás de la furgoneta Parece ser Por la derecha también Por la derecha Por la jarda, por la fuente Salid aquí Salid aquí Vienen por todos lados Ni como veros Yo sigo arriba La azucena Oye, como ha subido a la azucena Salen de la gasolinera ¿Vienen hacia acá? Toco pero no los derribe Uno lo he dejado tocadísimo Atención Se espera que se cierre más el círculo Muévanse a la zona segura Hay que cruzar el puente, chavales Arriba hay otro No hay nada 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 Atención Cierre de círculo inminente Pónganse a salvo Ya se nos cruzamos Nos quedamos por aquí Está bajo el puente De momento El 31 Se acaba de bajar del camión No se lo toro Vamos a tirar Venga el camión Cuidado 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 Bueno Voy a repistar un poquito Venga Si no nos va a ir Venga 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 Manta Venga Manta Manta Hay una escuadra aquí Otro Ha matado Venga Ha caído Ha caído Ha caído Ha caído Venga Vamos por favor Aviso interno Ha matado Venga Venga Hay que enfrentar A la izquierda Me estáis parando en frente Si estáis rodeados Si, si, si En la casa 5 En la casa De la izquierda El puente Casi debajo No, no A la izquierda A la izquierda del puente Otra casa Esta de aquí No, no, no La otra Izquierda Esa de allí No, yo estoy muerto Estoy en el muñeco de Berco Ahora converso En la que está mirando Berco A ver dónde se cierra el círculo Venga, ahí lo tenéis Un poquito y ya salo Cerca de la orilla Manténse cerca de la orilla Que no os podéis venir por detrás Os lo veis en el agua Mirad, estéis atentos y ya está En el agua os podéis meter y disparar debajo Mira el camión, cuidado que hay un camión Que alza ahí Uno para adelante y uno para atrás ¿Tenéis armazones o algo? Para construir No Granada, tener la granada ahí pendiente En lo alto del camión Está dentro del camión Acaba de levantarse y agacharse No me da nada No cante, no cante tú No cante Sigo yo mirando la espalda Mira la espalda, Berco Venga, lo tiene Otra, otra del fondo Otra del fondo Métete, métete, métete Miren bien Hostia, vienen dos, eh, Berco Me estoy curando Aguanta Miren otro Cúrate Cúrate De nada Salimos, dale Hostia, por la derecha Más para atrás, más para atrás Hijo de puta Ponte la mina Ponte la mina No, pero eso te crea No, no, eso crea una red Da igual, da igual No, no me estreses Hijo de puta ¿Has tirado? He tirado, una, eso, tío Muy buena, señores Había sido huevos guardados Un puntito No puede Aquí no hay cantidad que se me ha hecho, mucha, tío No, no está mal Muy buena, aquí Casi la ganáis Estamos un pelín rodeados Sí, pero si elimináis a uno de los dos Queda la ir libre ya para el otro Quieres dejar Hay que sacar Sacar ya Pónganse a salvo Voy a miar de detrás Vale Vale ¡Suscríbete! Vale Bueno, he tenido dos partidas buenas Así se nos ha quedado, coño Vale, estoy subiendo cílagos Cerco, ven, ven A ver si me dejas, venga, aquí lo tengo Vamos, no, un surfi Apañece, no hay Ay, 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 ay Otro, otro va Debe estar hecho, el otro, otro Voy a poner Tiqui, tiqui, tiqui Tiqui Mira, aquí hay la cadávera Cuidado a la derecha Mira que grafiteamos Estos disparando se que vuelan ansiado ¿Te vamos a albicar? Ah vaya El psiquiátrico me gusta tío, pero creo que no echan una partida buena Caramba Zona comprometida, fuego a discreción en zona de Andrés Nos aproximamos a la zona de destruir, abriendo con puertas Veo gente, ¿eh? Arriba vuestro Uff, veo un huevo de gente, si Me queda en la puerta del cementerio Está petao Vamos a morir ya mismo No te... Ya somos dos No, pero que estoy en la calle, que no he llegado a la casa Pues está cayendo otro ahora Me sigue uno, ¿eh? ¿Alguien tiene arma? Que voy pa' el No, no Lumba foca, vente pa' mi Estoy fuera, en donde el invernadero, pero no encuentro nada Cuidado que te he caído gente No, no, no 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 ¿Dónde estáis? Buscando un arma sin que me maten Va, aquí han puesto una granada explosiva Atención, se ha detectado un posible... Me sigue, me sigue Me sigue, me sigue Se recomienda reubicación en zona segura indicada Yo estoy arriba Yo estoy por fuera Estoy en el... Mierda Había un sensor ahí, tío Han puesto un sensor, tío En el... En el laberinto Lo he escuchado, tío Hijo de puta He quedado suelito Han quedado suelito He quedado suelito He quedado suelito He quedado suelito He quedado suelito Nada, no he entendido dónde estoy Allá, yo creo que estoy Hijasaron muy mole esta casi sin munición de las otras armas aquí ve esta es la cierta esta dentro esta dentro de momento esta dentro esta dentro esta dentro esta dentro esta dentro la 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 ahora bingo vale deberia ir a buscar mas cositas sin Q o me queda aqui pues de momento puedes hacer lo que quieras tiene que estar dentro pero hay gente ahí dentro ¿no? una cuestión entonces la tomo de la que está sola bueno que estará ahí viene algo para eso es eso no es mono joder lo que tarda en explotar el mono el mono es más de señal de aviso que para notarlo ¿qué te digo? se ha llamado a alguien se ha llamado a alguien cuelala cuelala aquí pero el mono se ha activado porque ha pasado un a tal lado bueno el mono va con la gente ahí está lo ves coño venga venga fadal que lo ha quedado ciego espérate espérate ya 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 ponlo ya ya le quemo si lo he dejado con el chaleco que me salía que lo había dado en el chaleco si eso es que lo ha quedado que ha pasado? no 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 pero el mono ha flotado falta falta alguien por tirar para atrás ¿no? entonces si voy a llevarlo me vas a quedar en el psiquiátrico no ya estoy bien yo me echo este y me piro no 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 si mañana terminaré la pared por la tarde intentaré ir a comprar pintura a ver y a veces me acuerdo de llamar a nintendo y a la tarde me voy a llamar hoy pero me voy a llamar tarde tío me voy a llamar tarde tío era en las 5 y media cah y ya cierra esa gente mhm joder joder pues si que trabajan poquito si no no de lunes a jueves y hasta las 5 Hasta las 5 y media De 8 y media A 1 y media Y de 3 y media creo que era A 5 y media Vamos a la pared Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Ya estaba la canata Viene Sale De huellas al Konichiwa 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 Dices Konichiwa 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Claro, en el de la derecha, puede estar en el contrario Por eso, a mi me han disparado desde allí ¿Ah sí? En el almacén donde estábamos nosotros había dos que me estaban tirando a granadas y disparando desde arriba Si no, había una pecha de gente, yo mataba a uno y ahora aquí me ha rematado uno y había otro disparando a ese que me ha rematado Malgo, tuyo dentro, había mucha gente Vamos, que había guerra ahí con pal Vamos a una izquierda A por ti, Kiko Coño, corre mucho, no digo Si, me he podido dar la fechadora a ese, te lo pone y... Oye, anda mal ahí, sí El círculo está próximo a cerrarse, pónganse a salvo A ver, voy a mirar el mapa Estamos aquí Ok 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 No, 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 no. ¿Dónde están disparando? Veo tiros, pero no veo gente Están disparando Kiko por la espalda Pero aún lo tengo muy lejos Ufff No tengo más nada para curar nada Aviso interno Entrega de suministros en camino No paran de disparar Entrega de suministros en camino Vale No, no, no Vale No, no. No, no. No paran de encontrar cosas ¿Cuál puede suena? Se han cometido errores, me has puesto ahí a uno. ¿Eso qué? ¿Ese os ha ahogado o...? Mierda, yo por más que corra, tío, yo no sé, va a ser mierda de partida. Corriendo y con escopeta. ¿El qué? Que va a ser polón, tío. Ya se me ha sacado ahí a la derecha. ¿Para no decirte en modo que se entierre? Vaya esplanada, chulo. No se me asegura. Tiene la punitiva. Ahora se vuelve. Están pegando ya directamente a esos. Subete, subete hasta acá. Hostia. Subete hasta acá. Nada, nada, nada. A lo loco. No me voy a quedar para allá. Me piro. Marco el centro. No me voy a cargar. La verdad es que no tengo botiquines ni nada. He hecho un vistazo aquí. Ahí está la caja. Un poco zombi. Ahí está donde es algún graffiti. Sí, pero no. Los zombi están ahí. No. Tiro pa'lante. Por aquí. Yo me iría en la casita que tienes arriba a la izquierda. No hay zombi. Ya no, ya no lopling. Tiro pa'. Ya, vamos a todos. Mira. me voy a coger otro cual de cerebro esto está mirando ole y piña de izquierda ole donde ponte para que ha destiró si un poquito de fuerza a ver que está haciendo un fan vale entrega de suministros en camino vale tiene el cerco yo me pondría por aquí escondido y pondría al largo no, 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 aún no no, aún no no, no no, no no, no no, no no entrega de suministros en camino ah, quedan las claves ahí queda mucha gente, tío lo voy a campear, eh con permiso voy a campear hasta que quede en 5, tío hasta que quede en 1 la 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 no 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 la no la 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 el la la Este círculo ya es perigoso Paquete de saladres Paquete de saladres Entrega de suministros en camino Se la coca llevó daño el 2, ¿no? El del 1 es manualmente el 2 El de las ventas del interior es mas grande, mas baja Pero nadie No, nadie, nadie, pero a ahí tiro cerca Te quiero tirar y recordas que ese árbol te quita para que te haya desaparecido ah no, pero esta, ahi, aferrar mira, ahi pasa uno cuantos segundos queda o no queda? ahi, ahi a ver que tu aguanta, nada mas que tienes que matar al ultimo ahi, ahi ahi, ahi ha visto movimientos ayer hay muchos tiros por la izquierda, que es lo que hay en la izquierda del mapa las turbina y las rocas esta todo el almacen, esta todo el almacen ahi dentro ahi pasa ahi pasa ahi pasa ahi pasa ahi pasa ahi que los he escuchado muy cerca eh? si, si, nada es que quiero aguantarlo hasta que queden menos si contra antes lo aguante a ver si lo puedo aguantar para el ultimo círculo ahi hay uno por aqui eh? ahi aviso interno viene, viene, viene entrega de suministros en camino se esta alejando atención, pierde de círculo inminente, pónganse a salvo si a izquierda aviso interno entrega de suministros en camino no veo eso es una squad eh? no no he visto me han visto cobro a toda una eso es bueno te han puesto un sensor ahí mmm lo he visto lo he visto lo he visto el puto sensor ah bueno no tenía que haber abierto a все ya 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 ¿Por qué estamos ahí apuntando por unir a la casa? Más calma, el disparo a la cabeza. Dos tiros. Bueno, si el son que han puesto hubieran venido los tres a por ahí. No, han venido dos. Casi casi como un bucaque. Bueno, pues yo me salgo, chavales. Sí, yo también. No, yo también me salgo. Venga. Venga, buenas noches, Kiko. Hasta mañana, Kiko. Cierro aquí. Bueno, hemos hecho buenas partidas, por eso. No. 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 Gracias.